El Club de los Lectores Criminales, escribiendo asesinatos en línea. El año 2019, Editorial Destino, nos trae en edición rústica con solapas, el libro de suspenso publicado originalmente en el 2018 por Cruise Book. En su portada verás un bolígrafo ensangrentado con un extremo afilado, como una cuchilla sobre un fondo grisáceo, junto al nombre del libro. En la contraportada aparece nuevamente este objeto, junto a una breve sinopsis de la historia y diversas redes sociales de Editorial Planeta. En sus solapas interiores encuentras una fotografía y breve biografía del autor, además de una crítica y extracto del libro. La novela se compone de 331 páginas que contienen los 36 capítulos numerados del relato y los agradecimientos del autor. Carlos García Miranda es guionista y escritor de nacionalidad española, que ha alcanzado renombre a nivel internacional por su participación en guiones de diferentes series de televisión, como El Internado y Cuerpo de Élite, además de novelas como Conexo, Enlazados y, por supuesto, el libro que te reseñaremos, el cual será adaptado para la plataforma Netflix próximamente. La historia se desarrolla en la UCM, Universidad Complutense de Madrid, específicamente en la Facultad de Filología, donde conocerás a Ángela, una estudiante universitaria, y Nando, su pareja, quien trabaja en un bar cercano llamado Campus. Mantienen una conversación sobre la lectura de la novela IT, el clásico de la literatura del terror, publicado en 1986. Juntos van a participar de un grupo de lectura a la universidad, del maestro del terror Stephen King. Los demás participantes serán Sara, amiga de Ángela, Ray, pareja de Sara, Sebas, amigo de Ángela y creador del club, además de Coldo, Virginia y Eva. El grupo no se logra afiatar, ya que aparentemente no todos fueron al club de lectura por un interés genuino. Con el tiempo, se ven inmersos en un conflicto que involucra a Ángela y un profesor de la universidad, Antonio Cruzado, quien la acosa sexualmente. Algunos del grupo deciden gastarle una broma macabra en venganza, la cual acabará con la muerte accidental de este profesor, y afectará la vida de todos. A partir de este evento, conocerás al antagonista del relato, el payaso UCM, quien a través de un libro que irá publicando en Wattpad, dará caza a cada uno de los involucrados en el accidente. Incluso les coloca un apodo a cada uno de ellos en su libro, Ángela, la monja. Nando, el torturado, Sara, la puta, Ray, el pirado, Sebas, el friki, Coldo, el narciso, y Virginia, la porrera. Misteriosamente, Eva no es mencionada entre los personajes, transformándose inicialmente en una de las principales sospechosas. Si quieres saber realmente quién es el payaso UCM y cuáles son sus motivaciones, te invitamos a continuar leyendo el relato. Aquí Isa, mi personaje favorito es Ángela Kunsch, sí, la protagonista, quien desde un comienzo sabía que debía escoger el camino correcto, aunque a veces ese camino implica consecuencias indeseadas, y que por presión de sus amigos y también por algo de cobardía, no pudo hacer lo que le dictaban sus creencias e ideologías. Por lo que su personaje tiene que realizar un proceso de crecimiento personal para tomar valor, buscar pistas y descubrir quién está detrás de la máscara del payaso. Por acá Dan. La verdad, en lo personal, no me llamó la atención ningún personaje, ya que son bastante estereotipados. Si tuviese que sentirme identificado con alguien, sería con el torturado de Nando Blaine, por los prejuicios que debe enfrentar de parte del grupo, que lo llevan también a ser uno de los principales sospechosos. Siento que el autor desaprovecha la utilización de Roberto, el conserje de la universidad. Pero esa es mi visión de un asesino serial clásico, escondido en el disfraz de oveja. Destacamos como positivo el dinamismo de la historia y la capacidad del autor para dejarte enganchado para continuar leyendo los próximos capítulos. Te deja con ganas de saber lo que sucederá posteriormente. También encontrarás muchas referencias a novelas y adaptaciones cinematográficas de Stephen King y menciones de otros clásicos del terror. Por ejemplo, el grupo comienza reuniéndose en el aula 237, referencia a la habitación maldita de la novela de 1977, El resplandor. Como lector, irás sacando tus propias conexiones respecto de quién podría ser el asesino y el móvil que lo ha llevado a cometer los crímenes, especialmente su obsesión con Ángela. Dentro de lo negativo, la redacción puede ser un poco incómoda en ocasiones. Pasas de un narrador omnisciente al pensamiento del protagonista dentro de una misma frase. Utilización de recursos para describir elementos repetitivas, como por ejemplo, frotarse las manos como si tuviera una pastilla de jabón, la cual es mencionada en distintos momentos de la novela. Y si no eres de España, te puede incomodar a veces algunos modismos y el uso coloquial de ciertas frases o palabras que quizás no entendamos bien en el resto de los países que hablamos español. Dentro de la historia, creemos que hay un personaje que no tiene un móvil fuerte para haberse convertido en villano o villana. No te daremos spoilers. Arruinando su vida por un tema más bien banal y no una razón de peso. Además, sentimos que el concepto de club nunca lleva a materializarse, pues solo tienen una reunión, desaprovechando el autor la instancia de continuar utilizando el aula 237 para investigar. Como sugerencia, para futuras ediciones, sentimos que es un libro que tiene bastante potencial gráfico y con algunos pequeños cambios podría volver la experiencia aún más inmersiva. Por ejemplo, en los párrafos de lectura de WhatsApp, de diarios, blogs o de capítulos de Wattpad, podría haberse agregado una tipografía que simulara dichas redes o que los enlaces que se colocan en la novela realmente existieran en alguna plataforma de internet. Si eres fan del suspenso y buscas una novela rápida a leer con referencias al universo de novelas y relatos de Stephen King, las cuales te ayudarán a ir comprendiendo la mente desde él o los asesinos y buscando pistas para descubrir quién del grupo es el payaso UCM, este libro es para ti. Como bonus, te comentamos que algunos de los enlaces de YouTube que aparecen en el libro te redirigen a las bandas sonoras originales de películas de terror como Celo que hicieron el verano pasado y Scream. Además, algunas direcciones de Twitter que aparecen son personas reales, pero no sabemos si serán conocidos del autor o solo fue una coincidencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!